Desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio asegura que la localidad conileña contará a partir del día 2 de diciembre con un mayor número de ofertas en el servicio de transporte de autobuses. Concretamente, la línea Conil Hospital de la Janda contará con dos nuevos servicios a las 9 y a las 10 de la mañana y a la línea Hospital de la Janda Conil se añadirá una nueva conexión a las 10 y cuarto de la mañana. Con estas modificaciones se pretende dar mayor cobertura a los usuarios que precisen de dicho servicio a primera hora del día, poniendo a su disposición un total de 15 servicios diarios de lunes a viernes laborables en ambos sentidos y manteniendo los 10 servicios de sábados, domingos y festivos sin modificaciones. Este aumento en la oferta pretende finalizar con el descontento de muchos vecinos por la falta de servicios a primera hora de la mañana.